Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerles por quedarse aquí, aunque sea la hora de la comida, yo sé que es una hora difícil, pero bueno, espero que el panel pueda ser entretenido. El panel va a tratar justo de lo que estaban comentando, de cómo México se puede diversificar, económicamente hablando, y separarse un poco de la dependencia que tiene con los vecinos del norte. Nada más para entrar un poquito en contexto, México tiene 12 tratados de libre comercio con más de 46 diferentes países, pero esto no lo ayuda a tener más diversificación o más fuerza con cooperación económica con otros países. Si vemos datos duros del año pasado, en exportaciones nada más, México tuvo más de 375 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos tiene el 81 por ciento, o sea, el 81 por ciento de las exportaciones se van a Estados Unidos. Aquí vamos a tener cuatro panelistas, son los embajadores de India, el Reino Unido, Argentina, y si vemos el punto porcentual de las exportaciones de estos países, a comparación de Estados Unidos, no es nada, son el punto 38, el punto 44, el punto 55 y el punto 87 del Reino Unido. Entonces, ahorita los voy a presentar. Primero, el embajador Ezequiel Sabor, es un contador público de la Universidad de la UBA y tiene una maestría en Economía y Ciencias Políticas por la Universidad de Lesade. También fue profesor en la Universidad Católica de Argentina y ha tenido varios puestos en el gobierno de Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno y ahorita también que es presidente. Y hace unos meses se incorporó como embajador aquí en México en 2017. También al embajador de la India, Muktesh Paredashi, o, perdón si lo pronuncio mal, pero... Él estudió en la Universidad de Delhi y obtuvo el Bachelor and Master of Arts from Hindu College y el Delhi School of Economics. Él empezó aquí en México como embajador en 2016, pero no hay que dejar fuera que hace dos décadas más o menos ya estuvo aquí en México, sirviendo del 93 al 95. Luego a la embajadora Margaret Limhouse, de los Países Bajos. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Amsterdam y empezó en 1989 en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y también en 2016 fue nombrada embajadora de los Países Bajos aquí en México. Y también a Duncan Taylor, que es CBE del United Kingdom. Él también ha tenido varios puestos. Fue el British High Commissioner en Barbados y también fue gobernador de las Islas Caimán. Y en 2013 dejó de ser gobernador de las Islas Caimán para volverse embajador aquí del Reino Unido en México. Las reglas, como se va a manejar más o menos, es muy simple. Vamos a tener unas preguntas y cada participante va a tener tres minutos aproximadamente para contestar la pregunta. Si yo veo que se van pasando, me voy a tener que meter para dar la palabra al siguiente panelista y para poder tener una especie de orden. Me gustaría empezar también de manera alfabética por el país, pues así como están acomodados tal cual, para tener orden. Entonces, la primera pregunta, ¿qué negocios e inversiones inexplorados creen que puedan existir entre México y el país del que ustedes son? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación para participar de este panel. Me siento muy honrado de compartir este panel con los embajadores, quienes seguramente tienen mucho más experiencia en México que yo, porque hace dos meses y medio recién que estoy en México, así que estoy entendiendo este fascinante país que tienen ustedes. Con respecto a la pregunta, principalmente entre la Argentina y México hay una relación comercial que lleva muchas décadas, muchos años, pero que realmente tiene un volumen de negocio muy chico, por lo tanto, ahí hay una oportunidad concretamente. Solamente en 2017 se comerciaron entre ambas partes 2.600 millones de dólares, lo cual en volumen realmente es muy chico. Si estamos hablando de la segunda y la tercera economía de Latinoamérica, principalmente los bienes que estamos comerciando entre unos y otros, tiene que ver con bienes industriales, principalmente de la industria automotriz, tanto sea la industria automotriz de automóviles de paseo de México hacia la Argentina y hacia Latinoamérica en general, y utilitarios, camionetas y este tipo de vehículos de la Argentina hacia México y los repuestos y todo lo que tiene que ver con el sector autopartista. Pero hay una gran oportunidad para negociar otros bienes que a la Argentina le interesa mucho negociar, como tiene que ver con su propia especificidad económica que es un país agroindustrial. Un país agroindustrial donde no solamente la geografía lo ha bendecido con esa pampa húmeda que tanto rinde, sino que tiene también algunas otras regiones muy interesantes como ser la producción de caña de azúcar, la producción de frutas, de limones principalmente, donde somos el primer exportador mundial. Por supuesto que de aceite de soja y harina de soja, donde también somos primer exportador mundial. Y hoy leía una noticia muy interesante sobre la cual nosotros ya veníamos trabajando, donde si bien México se autosustenta en cuanto al consumo de maíz blanco con respecto al maíz amarillo, que es aquel que se utiliza para forraje, para dar de alimento a los animales, lo importa en un 90% y ahí también nosotros tenemos una oportunidad. Otra oportunidad muy interesante que ustedes seguramente, aquellos que han visitado la Argentina, lo habrán disfrutado y si no, en algún restaurante estilo argentino aquí en México, también lo deben disfrutar y bastante, pero con carne norteamericana, es la carne principalmente. La Argentina es un gran productor de carne, creo que ahí tiene una ventaja competitiva con otros países por la calidad de su producto, pero a pesar de que la Ciudad de México tiene 300 restaurantes de estilos argentinos, en México no se consumen ni 100 gramos de carne argentina. Y esto es un desafío también para nosotros, no porque haya una competencia o porque uno quiera dejar de lado a un país que está vendiendo en México, sino porque creo que hay una oportunidad de que el mexicano pruebe y disfrute este producto y ahí creo que podemos ser competitivos. Con respecto a los productos que México le vende a la Argentina, de la misma manera el sector automotriz es muy importante, como les decía, y en eso se está trabajando. Estamos trabajando en la actualización del acuerdo económico 6, el AC6, y ahí venimos tratando de que haya productos agroindustriales de ambas partes, que van y que vienen. Bueno, es infinidad de cosas las que México puede venderle a la Argentina como un mercado, que vuelvo a decir, es la tercera economía de Latinoamérica. Bien, pasamos la palabra al embajador Muktej, por favor. Bueno, la relación diplomática entre nuestros dos países fue establecida en 1950. Pero durante los últimos 10 años, los negocios y los inversiones entre los dos países han crecido en un muy satisfactorio. En 2017, por la primera vez, India se creó como uno de los top 10 de los negocios de México. Así que en el final de diciembre de 2017, India fue el top 10 de los negocios de México. That was a headline news. México, desde Latinoamérica y el Caribe de México, es también el número uno de los negocios de los negocios de India. Ahora, me explico. Unos 10 años atrás, India no estaba incluso entre los 20 de los negocios de México. Así que, desde el 22 de los negocios de México, de los negocios de México se creó como uno de los negocios de México. En términos de los negocios de México, el mercado de México se creó como uno de los negocios de México. El trend es muy positivo y se creó como uno de los negocios de los negocios de México. El mercado de México se creó como uno de los negocios de México. Lo que estamos exportando a México es principalmente los negocios de los negocios de los negocios de México. Hoy, México es el mercado de México, el mercado de México es el número uno de los negocios de los negocios de India en el mundo. Y eso es una relación muy complementaria. México es el mercado de los negocios de México. México está produciendo y exportando a los negocios de los negocios de los negocios de México. Desde México, nosotros estamos importando principalmente el mercado de los negocios de los negocios de los negocios de los negocios de México. India es el tercero de los negocios de los negocios de México. Después de los Estados Unidos y España. Entonces, eso es una relación muy complementaria y contribuye a la seguridad de la seguridad de los negocios 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 de los negocios. Desde el México tenemos más de 12 negocios de los 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 negocios Gracias. Ahora pasamos la palabra con la misma pregunta a la embajadora Limhaus, por favor. Muchísimas gracias, César, y gracias a todos ustedes por estar aquí y por compartir este foro con mis colegas. Quisiera contestar esta pregunta en tres partes. La primera parte es sobre el nuevo acuerdo de comercio entre Europa y México. Segundo, sobre Holanda en México. Y tercero, sobre México en Holanda. Pero empezamos con este nuevo acuerdo y tú te referiste en tu introducción a estos acuerdos. Y yo creo que es sumamente importante que tenemos en este periodo de instabilidad en el mundo un nuevo acuerdo de comercio entre Europa y México. Y es importante porque teníamos un acuerdo, pero era viejo, no incluía servicios, no incluía cooperación financiera, por ejemplo. Es muy importante tenerlo y eso va a darnos muchas oportunidades de aumentar el comercio entre Europa y México. Ahora sobre Holanda y México. Estamos muy presentes en México. Todas nuestras grandes empresas están aquí, como Unilever y Shell, que comparto con Duncan aquí. Pero también a empresas puramente holandeses como Heineken, Axon Nobel, grandes empresas holandesas. Y también muchas pymes holandeses van en las huellas de las grandes. Y creo que eso es importante, que los grandes van primero y que los pymes después ven que es posible hacer negocios en México. Recién hemos abierto, vemos tantas oportunidades en México, que recién hemos abierto una nueva oficina de comercio en Querétaro, porque veamos que en sectores que son importantes para Holanda, como agricultura y automotriz, hay muchas posibilidades en el Bajío y van mucho más empresas holandeses al Bajío. Eso entonces sobre Holanda y en México. Ahora México en Holanda. Oye, ustedes tienen que venir. Hay muchas posibilidades y no hay muchas empresas mexicanas todavía en México. Todos ustedes están mirando el Champions League. Hay un mercado de 500.000 millones de consumidores en Europa. Aquí hay el sol. Entonces, hay muchas posibilidades. Nosotros estamos con el sector agrícola, por ejemplo. Ya vienen los primeros aguacates en Holanda, pero tengo entendido que por la mañana han hablado sobre la exportación de aguacates a Estados Unidos. El 80% va a Estados Unidos. Pero en Holanda es muy popular. Entonces, hay mucho interés en sus productos. Y para terminar, ya tenemos un mexicano campeón de Holanda. Es el Hirving Lozano, el Chucky, que es campeón con el PSV. Entonces, ¿qué esperan? Eso es mi pregunta a la sala. Muchas gracias. Gracias. Y ahora pasamos la palabra al embajador Taylor, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, César. Y gracias por la invitación a participar en este panel esta tarde. Por casualidad, creo que tienen de la Unión Europea dos de los países más comprometidos al libre comercio, justamente. Y la relación que tenemos con México es muy importante porque ustedes también están muy comprometidos al libre comercio. Yo estoy muy contento también, por parte del Reino Unido, del acuerdo que hemos logrado con México para modernizar el acuerdo global. Cuando nosotros salimos de la Unión Europea en un poquito menos de un año, a finales de marzo del año próximo, ya tenemos acordado con nuestros colegas europeos que el acuerdo actual, hasta que empieza el nuevo acuerdo modernizado, seguirá vigente con el Reino Unido. O sea, que la relación de comercio que tenemos con México no va a cambiar. Y hasta finales de 2020, lo que llamamos el periodo de implementación. Y después, yo creo que vamos también a tratar de replicar lo que está en el tratado con Europa, hasta el momento que tenemos la capacidad de negociar un nuevo acuerdo bilateral entre el Reino Unido y México. Para ver los sectores donde podríamos ver más actividad, tenemos un comercio bilateral con México un poco modesto, la verdad, para dos economías tan importantes, tan grandes en el mundo. Nosotros somos la quinta economía, ustedes la decimoquinta, y tenemos un comercio bilateral de más o menos 5 mil millones de libras, o algo así, podría ser mucho más. O sea, tenemos cada uno más o menos un por ciento del mercado del otro, es muy poco. En el mundo tenemos un promedio de 4 por ciento, en el Reino Unido. Pero ahora vamos a ver unos cambios. Margaret mencionó a Shell, que es una de las empresas más grandes del mundo, petrólea. Yo creo que en el sector petrolero ya estamos viendo empezar una presencia muy fuerte de las empresas internacionales, que yo personalmente creo que va a ser muy bueno para el país, porque atrae una inversión y una sabiduría y experiencia de partes del sector de hidrocarburos, por ejemplo, de las aguas profundas, que Pemex solo no hubiera podido lograr. O sea, esa inversión y esa capacidad para desarrollar lo que es algo bastante difícil. Ese sector en el Reino Unido, sobre todo por el desarrollo del Mar del Norte, es un sector que es líder en el mundo. Entonces, no solamente Shell, pero las empresas como BP y otras menos conocidas, pero como Cairn, Offit, Premier Oil y Petrofac, entre otras. Yo tengo mucha confianza de que en los próximos 10 años vamos a ver un aumento muy importante en ese sector. Y eso también va a traer otras empresas británicas, porque van a ver el éxito que tienen esas empresas petroleras. Otro sector, creo que servicios va a ser muy importante. Servicios financieros, la City de Londres sigue siendo el centro internacional financiero más importante del mundo. Y ya tenemos aquí a HSFC, por ejemplo, aquí al lado, y servicios de seguros y de aseguradoras, de reaseguro, y yo creo que ahí también vamos a ver una ampliación. Ahora que el nuevo acuerdo modernizado también va a incluir los servicios que no estaban incluidos desde 2000, cuando empezamos con el primer acuerdo. Y por último, del lado británico, creo que el sector de educación está creciendo muy rápido. O sea, tenemos muchos estudiantes mexicanos en el Reino Unido, pero las universidades británicas están cada vez más presentes y tenemos entre las mejores del mundo, cuatro de las mejores 10 del mundo son en el Reino Unido, por ejemplo, y ya tienen sus presencias aquí en México, y UNAM y otros tienen su presencia dentro de universidades en el Reino Unido. Estamos viendo un incremento bastante rápido y fuerte ahí. En lo que va de exportaciones de México hacia el Reino Unido, está creciendo muy rápido. El año pasado creció en casi 50% y yo creo que, espero ver esto continuar, ya tenemos más o menos el mismo nivel de exportaciones británicas a México y de México hacia el Reino Unido. Yo, como Margaret, quisiera ver mucho más exportación de productos agrícolas mexicanos, que son de tan alta calidad, hacia el Reino Unido. Y yo creo que en ese sector de agricultura tenemos economías complementarias, o sea, no tenemos por el clima, el clima es completamente distinto, no nos hacemos, no estamos compitiendo directamente el uno con el otro. Entonces, yo quisiera ver los buenos aguacates, los chiles y lo demás. Hoy en día la comida mexicana es la comida más popular en el Reino Unido. Está creciendo, cada día están abriendo nuevos restaurantes mexicanos, pero lo que falta es el suministro del producto de calidad. Bueno, gracias. La segunda pregunta. Ahora, esto fue en el ámbito comercial, pero en el ámbito económico, político y social, ¿cuáles son los retos u oportunidades, más bien, que cada uno de sus países puede tener con México? Seguimos igual con el mismo orden, por favor. Bueno, realmente a mí me toca estar en México, como a todos nosotros que estamos acá, en un momento de elecciones, en un momento donde seguramente va a haber distintos cambios. Ahí hay una gran oportunidad. La Argentina también hace dos años se ha realizado un cambio político muy importante, una apertura al mundo. ha dejado de estar cerrada sobre sí misma y ha decidido volver a negociar y volver a tener participación política con las distintas potencias. Esto es uno de los ejes básicos de la administración del actual presidente Macri de Argentina. Y por lo tanto, también el asociativismo, era difícil, entre los distintos países y entre los distintos bloques, es una de las prioridades que tenemos. Nosotros, como ustedes saben, somos miembros fundadores del Mercosur. Esto hace que nuestros principales socios comerciales y políticos, sean Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela como invitado, digamos, pero que son los socios realmente fundacionales de este mercado del sur y que queremos ir abriéndonos en comunidad y queremos ir abriéndonos en tener relaciones con los distintos mercados. La Alianza del Pacífico es uno de los mercados muy importantes. Y México, para la Argentina, es un socio estratégico desde lo político y desde lo económico. Y así me lo ha marcado el presidente Macri cuando me designó embajador aquí. Creo que tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad de colaboración. América Latina es realmente un lugar en el mundo que tiene una gran oportunidad para desarrollar todas sus democracias, para desarrollar todas sus economías y poder competir en el mundo desarrollado. Así que, en ese sentido, yo creo que tenemos de aquí en adelante un camino para seguir realizando y seguir profundizando. Y la Argentina está dispuesta a negociar desde lo político y desde lo económico con México y con toda la región de Latinoamérica. Gracias. Otra vez pasamos la palabra al embajador Pardeschi, por favor. I think in the political field, one of the most striking similarities is the approach towards democracy. India is the largest democracy in the world and Mexico has uninterrupted history of 100 years of elections. So that's a commendable fact when we see the politics around Latin America and the Caribbean. In the economic field, both are the emerging economies and part of G20. So I would say in the democratic framework and in the context of G20, the dialogue and engagement with each other has intensified during the last 10 years. In 2007, both countries signed up to privilege the partnership under which political dialogue between the two countries has really intensified. The President Panya Nieto and Prime Minister Narendra Modi of India, they have met four times in three years. This had not happened during earlier administration. Prime Minister Narendra Modi was here in June 2016 after a gap of 30 years. The last presidential visit from Mexico was in 2007, but for elections this year, we were working on a presidential visit from Mexico to India. So this is in the political field. In terms of social and cultural cooperation, I should inform you that this year, India would be the guest of honor country at Servantino Festival in October 2018. That's, again, recognition of India's cultural and soft power. Very fact that two ancient civilizations will be meeting in Guanohato, it's something to be appreciated. In economic field, as I said, from India, we see Mexico as a principal trading and investment partner from this region in years to come. Mexico is already our second largest partner in entire Americas. In fact, Mexico has overtaken Canada and Brazil in terms of bilateral trade, which is, again, a trend to be noted. In terms of investment, earlier I highlighted, Mexico is also the number one investor from the LAC region in India. So these are the principal aspects of our political, economic and cultural engagement with each other. Muchas gracias. De nuevo la palabra para la embajadora Limjas, por favor. Gracias. Lo que dijo Muhtar sobre el G20, eso es muy importante. Creo que esta administración de Enrique Peña Nieto ha hecho muchísimo en el ámbito multilateral y es muy importante que los líderes se ven en foros como el G20. ¿Sabían ustedes que Holanda es la economía 17 del mundo y también está invitada en Argentina? Gracias, Ezequiel. Entonces, estos foros son sumamente importantes. también es importante lo que dijo Duncan antes sobre que no solamente hay este intercambio de líderes, pero hay intercambio de jóvenes también. Y más de 500 mexicanos van a estudiar en Holanda. En Holanda toda la educación secundaria es en inglés. Entonces, es posible que mucho más vengan a Holanda. Es un poco más barato que en Inglaterra. Perdón, Duncan, pero tengo que dar esta competencia un poco, ¿no? Es un poco más barato. Y veamos a estos estudiantes que van a Holanda como nuestros embajadores. Ellos van a buscar empleos en empresas holandeses que están en México y van a ser el puente entre Holanda y México. También queremos muchos estudiantes holandeses, por supuesto, en sus excelentes universidades aquí en México como UNAM y ITAM y estamos promocionando mucho eso. Entonces, creo que realmente es de arriba hasta abajo, de abajo hasta arriba es importante que haya este intercambio entre nuestros pueblos, entre nuestros líderes, entre nuestros futbolistas y eso va a fomentar también el comercio entre nuestros países. Uno, cuando uno se conoce, ya es mucho más fácil hacer comercio y eso es, creo, lo que falta, el conocimiento mutuo entre Europa y México y podemos hacer mucho más y nosotros estamos trabajando en eso. Muchas gracias. ¿Te pasó la palabra? Por favor. Muchas gracias. Creo que tengo que corregirte porque después del voto para salir de la Unión Europea la Libra perdió 20% de su valor con el euro y creo que a lo mejor ya es más barato estudiar en Reino Unido, pero bueno. Pero, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas sobre la importancia de los foros multilaterales internacionales sobre todo de G20 y también en la UNU y a mí una de las cosas yo llevo casi cinco años aquí y una de las cosas que siempre mantengo en la miente es que en una visita de José Antonio Meade cuando fue canciller a Londres nos dijo me dijo su homólogo entonces Philip Hammond que habían hecho un análisis de los votos de México en las instituciones multilaterales de la UNU en Nueva York y en Ginebra y dijo que el país con el cual México había votado más a menudo de todos los países del mundo era el Reino Unido entonces eso sí me hizo una impresión muy fuerte pero eso lo que refleja es el hecho de que compartimos valores o sea somos países que vemos casi siempre las cosas de la misma manera son muy pocos temas en los cuales no estamos de acuerdo por ejemplo la desnuclearización del mundo digamos tenemos el mismo objetivo pero pensamos que hay distintas maneras de llegar a ese objetivo pero en casi todo vemos las cosas de la misma manera entonces estoy de acuerdo con todo lo de la importancia de mantener y defender el sistema internacional basado en reglas eso es muy 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 importante y eso sí trabajamos muy de la mano con esta administración en México y eso nos da mucho gusto pero también quiero decir que para mí la relación social o sea la relación entre los pueblos mexicanos y británicos que es lo que es muy importante para el futuro por eso que me da tanto gusto que estudien tantos mexicanos en el Reino Unido porque me da mucho gusto como embajador cuando estoy viajando por el país me encuentro con gente que son hasta gobernadores o asesores de gobernadores o secretarios en Estado y a nivel federal y a nivel estatal que han estudiado en el Reino Unido que me dicen que fueron los mejores años de su vida que tratan de volver con sus familias entonces tenemos a través de educación yo quisiera ver más británicos venir a estudiar en México sí está está incrementando pero desde una base muy muy baja pero quisiera ver un intercambio más igual pero también el turismo es otro es otra manera de llegar a conocer los otros países mejor tenemos muchos turistas británicos casi la gran mayoría vienen a Cancún y a Riviera Maya perdón es más de medio millón de británicos cada año que vienen a México somos la tercera fuente de turistas en México después de Estados Unidos y Canadá y tenemos como 120 mil mexicanos que van a Reino Unido eso también quisiera ver eso aumentar pero creo que este intercambio de visitas y la gente llegar a conocer al otro país eso nos ayuda mucho a acercarnos como países el uno al otro entonces yo yo veo para el futuro esa relación compartir valores y intercambio de visitas son cosas muy importantes y para terminar nada más mencionar el pop music porque sí me da mucho gusto ver cómo adoran los mexicanos a los Beatles a Queen y bueno yo soy más de Rolling Stones como sabe mi colega aquí de la embajada pero la influencia que puede tener la música popular es algo también muy importante gracias coinciden todos que la cultura la educación conocerse son las oportunidades sociales políticas que pueden hacer un nexo entre los dos países o entre México y cada uno de sus países ahora vámonos a unas preguntas un poco más específicas o más determinadas para cada uno de los países y voy a empezar de nuevo con Argentina ¿qué piensa de la posibilidad de que exista una integración regional? bueno un poco lo expresaba antes cuando decíamos que nosotros apuntamos a la integración regional desde el punto de vista económico y político lo vemos nosotros a México con con sus socios de Norteamérica digamos y negociando ahora su tratado de libre comercio y eso está muy bien y ahí tienen una posibilidad muy fuerte de negocios pero también creo que la mirada hacia Latinoamérica es una mirada importante y me parece que asociarnos en ese sentido es realmente importante no quiero repetirme mis palabras pero me parece que esta asociación Mercosur con México Mercosur con Alianza del Pacífico y así con distintos bloques que se pueden ir armando van a ser muy beneficiosos somos latinoamericanos y esto hace que tengamos raíces comunes que tengamos formas de tratarnos de la misma manera y creo que eso es muy beneficioso para el intercambio político y económico así que la Argentina está abierta a la participación del mundo como les decía antes y está abierta a asociarnos con México en forma bilateral pero también generando algunos otros bloques que se puedan ir creando de aquí hacia adelante muchas gracias embajador Pardesi considera usted que México y la India son competencia o son complementarios uno con el otro más que nada y la industria yo diría que es un complementario relacionamiento y voy a dar el ejemplo del sector automóvil del sector es una hermosa historia como México está produciendo caras para el mercado norteamericano para el mercado big-sized caras pero México no podía focus en small segment caras para el mercado y ese gap ha sido llenado por indian exporters so México es importar small sized india made caras de india y estamos engaged en exportar big size y mid size caras de North America second example I would give crude oil we are an energy seeker country we are sourcing our requirement from different parts of the world Mexico has sufficient crude oil does not have adequate refinery facilities we have so we are buying crude oil from Mexico and refining the crude oil for ourselves and also for the market overseas so these two things and which are the principal items on our trade list will tell you how complementary relationship is developing between the two countries gracias y derivado de la pregunta que de la respuesta más bien de las conclusiones a las que acabamos de llegar considera que exista la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio entre India y México a largo plazo y si sí que implicaría dicho tratado bueno we appreciate the fact that Mexico has an open economy and it is very well integrated into the regional market and Indian business is taking advantage of Mexico's integration with the North American market as well as the Pacific Alliance we are closely watching the developments with regard to Pacific Alliance India has a PTA with Chile and now we are negotiating one with Peru if that develops into some kind of mechanism with the Pacific Alliance will be something a good development but from the government side we have not seen any concrete proposal these issues come up during such kind of panel discussions but yes in integration with the Pacific Alliance will be something good gracias ahora para la embajadora Margueriet que oportunidades ves derivado de la reforma energética creo que la reforma energética ha sido uno de los éxitos más grandes de esta administración tan rápido que lo han hecho y tan bueno y da enormes posibilidades no solo para Shell ya lo hemos platicado sino también para todas las empresas y todo el sector marítimo que va alrededor de eso los puertos los servicios offshore y nuestras empresas holandesas son campeones en eso han trabajado mucho en el mar del norte entonces para eso es muy bien también en el sector del gas en Holanda tenemos muchísimo conocimiento en temas de gas también estamos colaborando mucho con México no solamente con empresas pero también en conocimientos como organizarlo tenemos tantas empresas que se ha formado aquí un Dutch Energy Association la gente está allá y ellos juntos y eso es algo que me gusta también y que quizás les da una idea para el mercado holandés que juntos están más fuertes que cada uno solo para sí entonces las empresas holandesas se han juntado en una asociación y juntas van a a conquistar el mercado mexicano entonces nos da muchísimas posibilidades muchas gracias no gracias al contrario y ahora para el embajador Taylor ahora que con ya un poco de tiempo de experiencia a partir del Brexit ¿cuál es su experiencia y qué oportunidades pueden salir de alguna situación como esta como el Brexit pues el Brexit yo creo que lo que pasa es bueno el Brexit vamos a salir el 29 de marzo del año que viene a la medianoche vamos a tener un periodo de implementación hasta finales de 2020 lo importante en temas de comercio es que a partir del 30 de marzo del año que viene ya podemos negociar formalmente nuevos acuerdos como país independiente en los últimos 43 años no hemos podido hacerlo pero la competencia la lleva la Comisión de la Unión Europea pero hasta finales de 2020 vamos a estar tratados más o menos como si todavía estuviéramos dentro de la Unión Europea o sea para dar más tiempo para el proceso súper complejo de renegociar y de actualizar o modernizar o renegociar o reemplacer los acuerdos que tenemos con muchos países en el mundo incluso por supuesto México a través de ser miembro de la Unión Europea entonces es un punto pero para mí si miren la relación que tenemos con México yo no veo ningún negativo en el hecho de que nosotros salimos de la Unión Europea porque queremos como país ya negociando acuerdos bilateralmente o teniendo esa posibilidad creo que lo que queremos hacer y eso el secretario de comercio internacional nuestro Elian Fox cuando estuve aquí en México hace un año dijo exactamente eso quiere negociar él piensa que como un país solo negociando un tratado de libre comercio con México puede ser más ambicioso que 28 países porque en los 28 cada uno puede tener algo que quiere defender si es un solo país nosotros pensamos que si podemos tener un acuerdo que va más más allá que el acuerdo global entre la Unión Europea y México y nos da posibilidades y creo que México eso es lo que me dijo Elian Fox México es un es un socio que nos da con un potencial enorme porque como tenemos menos de un por ciento del mercado de México y de cada uno en el otro mercado tenemos el potencial de ver un crecimiento muy importante en el comercio de productos y de servicios entre ambos países y de inversión en ambas direcciones entonces nosotros en el caso de México yo lo veo como una oportunidad ustedes también están mirando cómo pueden desarrollar las relaciones que tienen con otros países para no depender tanto con su vecino al norte de Estados Unidos y creo que países como nosotros la Unión Europea y los colegas que están representados aquí Argentina, India creo que también con esos países México tiene muchas posibilidades de desarrollar y diversificar sus relaciones internacionales Muchas gracias Bueno como empezamos este panel diciendo que México tenía más de 12 tratados con más de 46 países y con todas las conclusiones y los comentarios que nos están haciendo favor de mencionar ahorita podemos llegar a una conclusión de que México tiene muchas carreteras tiene muchas vías pero no tiene a dónde llegar entonces lo que falta es tener competitividad para poder hacer eso y con esto me gustaría hacer la última pregunta a los panelistas que es desde su punto de vista que consideran que México necesita para promoverse a sí mismo como un lugar de inversión como un destino de inversión es difícil hablar o aconsejar a otro país cuando estamos en nuestra posición nosotros tenemos que hablar del propio pero hablando de la relación bilateral de México y Argentina yo creo que ambos países México y Argentina tenemos que animarnos a modernizar nuestros acuerdos de comercio y tenemos que animarnos y llegar en algún momento a un tratado de libre comercio entre ambos países a veces cuando uno habla de libre comercio no es tan libre porque después está regulado digamos firmamos un tratado de libre comercio que dejamos una cantidad de cláusulas de qué cosas no podemos hacer y tenemos que animarnos a eso abrir nuestras economías a saber que somos complementarios a saber que la economía de uno puede ser que a veces ponga en riesgo algún sector particular pero más allá de ponerlo en riesgo lo obliga a ser más competitivo si nosotros queremos insertarnos en el mundo si México quiere tener otras oportunidades en el mundo también tiene que animarse a esto a mostrar lo bueno que pueda ser y también a dejar que otros participen en su mercado y así de esa manera constituirse como un país más competitivo en algunos sectores no porque no lo sean muchos otros y lo mismo pasa para con la Argentina digamos nosotros también en esta apertura al mundo bueno nos abrimos pero uno va abriendo a la puerta como de a poco como con temor a ver qué es lo que entra y bueno y eso y es en este juego del libre mercado uno tiene que ir aceptándolo que hay momentos buenos momentos malos pero que en definitiva el libre mercado es beneficioso para las economías y cuando hablamos de economías estamos hablando de la sociedad de las sociedades y cuando hablamos de eso hablamos de las personas hablamos de generar trabajo hablamos de eliminar la pobreza y en eso podemos complementarnos mutuamente así que yo creo que tenemos una gran oportunidad muchas gracias I think Mexico has a positive image so far as investment and trade ties are concerned in India so there is no negativity surrounding Mexico in the minds of Indian business people they are coming in fact only 10 days back not even 10 days back on 30th April I had the honor to inaugurate the first plant from India in food processing sector so amongst all the uncertainty Indian investors have not stopped coming to Mexico they have been coming what is lacking is that the Mexican business has to really look beyond the immediate and extended neighborhood that mindset had to change you have to break your and go beyond the comfort zone and I think India would fit the bill Mexican business should look at Asia Pacific Europe and the region beyond immediate neighborhood I think more aggressive approach by the government by the business bodies are required I will give you one example last year we had some 300 Indian companies visiting Mexico they participated in fairs they came as part of trade missions some of them also came as part of focused trade delegation so overall we had 300 companies coming in one year from Mexico not more than five companies would have gone to India so here is very asymmetrical interest in each other and time is rife for Mexican business to look beyond the immediate neighborhood therefore look at diversification thank you thank you we continue with the same question please well I agree with Muchtar that Mexico is so beautiful one so well here that the people do not get out from the country and we have to get out a little more from the country and promote Mexico to the fire and another problem that I want to mention in Holanda se conoce Mexico por narcos por Netflix y bueno también es un problema no podemos negarlo que la seguridad aquí es un problema entonces tienen que enfrentar este problema creo y también quizás hacer una buena película sobre México que no es sobre narcos tienen tan buena gente del cine aquí que quizás la idea es hacer un love actually pero en México ¿no? algo así Coco sí Coco ayuda bastante bueno muchas gracias gracias embajador Taylor gracias estoy completamente de acuerdo con mi colega Marguerite la gente de los empresarios británicos que vienen a México no hay duda ninguna que me dicen casi todos que la percepción de México en el Reino Unido es uno de violencia de inseguridad y cuando llegan aquí se sorprenden de la buena vida que existe hay una percepción que es peor que la realidad por supuesto que hay un problema de inseguridad de México no voy a decir que no existe pero no es tanto como lo que pasa es que en los periódicos está la serie Narcos y otras series también que dan un poco esa impresión pero lo que lo que sale en la BBC lo que sale en los periódicos británicos suele ser lo negativo una matanza por unos narcos en una parte del país o encontrar algunos cuerpos sin cabezas o cabezas sin cuerpos eso sale en los periódicos entonces la gente lee eso y tiene esa impresión de que así es México esa impresión es interesante no existe por ejemplo con Brasil a pesar de que el hecho de que el nivel de homicidio en Brasil es superior al de México pero sin embargo la percepción de México en Reino Unido es peor que la percepción de Brasil para dar un ejemplo ¿cómo podemos enfrentar ese reto? yo creo que volviendo al tema de que tiene que venir más gente cuando podemos persuadir a la gente a venir a México y ya se dan cuenta que México es el primer país en América Latina en la liga del Ease of Doing Business del World Economic Forum es un país donde sí se puede hacer negocio se puede hacer buen negocio es un país donde tiene una gente extraordinaria tengo el privilegio de vivir casi cinco años en México los mexicanos son adorables es un país increíble tiene una cultura extraordinaria muchos británicos conocen México solamente a través de Chicharito es el único mexicano que conocen pero tenemos que hacer venir más gente a México más mexicanos al Reino Unido para que la gente pueda ver el potencial y lo que es México de verdad y no solamente leer algunos reportes que salen en los periódicos nuestros muchas gracias y bueno llegamos a la a la hora de preguntas y respuestas aquí me pasaron dos no sé si si alguien más quiera quiera pasarme unas o hacerla a ustedes y les pasamos el micrófono está medio complicado entender la letra pero lo voy a intentar dice para el embajador Muktesh Mr. Pardashi does India see China's best and road initiative as an opportunity not only for Asia but for the BRICS and Mexico to push forward in terms of economic trade and infrastructure development well on the the initiative undertaken by China we have had some fundamental difficulties and the first difficulty which has been conveyed to the Chinese side relates to issues relating to sovereignty aspect one corridor which is passing through Pakistan occupied Kashmir is a matter of concern for us and this has been duly conveyed to the Chinese side well people all over the world are following the development relating to infrastructure development which has been promised as part of the grand design of the Chinese government analysts are talking about new form of economic colonialism in our immediate neighborhood in Sri Lanka they are facing massive date burden these are some of the issues which have been pointed out and each government is considering the project on the basis of its merit and perceived benefits and challenges for their country thanks and then I have another question that says no va dirigida a nadie so the who want to answer if you can raise the hand please say Puerto Vallarta coge in juicio the summit of the Pacific Mercosur in what moment are the relations between both blocks and what benefits can extra Mexico of this summit me to a a me me I I I I efectivamente se adelantó creo que va a ser el día 23 seguramente va a estar participando la alianza del pacífico y Mercosur como invitado es muy importante digamos que nosotros podamos tener no solamente bloques sectoriales dentro del continente sino también bloques generales que nos unan como latinoamérica me parece que ambos vamos a salir beneficiados de esto por lo que tengo entendido está confirmada la presencia del presidente Temer y está por confirmarse la presencia del presidente Macri en esta cumbre todavía no lo puedo anunciar pero seguramente le esté porque realmente es una prioridad para nuestro país que esto participara en estos bloques como decía pero pero que estos bloques puedan coordinarse y caminar juntos si México puede ver a latinoamérica como como una de las posibilidades no solamente desde el lado del pacífico en cuanto a todas sus alianzas que ya tiene sino también mirar para el lado del Atlántico creo que va a verse muy beneficiado y lo mismo va a pasar para las economías que estamos del lado del Atlántico nos vamos a ver muy beneficiados en este intercambio así que yo creo que va a ser una cumbre muy positiva todavía no tenemos ningún documento específico sobre cuál va a ser el resultado pero positiva va a ser seguramente gracias y la última pregunta por acá creo que alguien estaba levantando todavía la mano buenas tardes me llamo Alejandro Pavón a sus órdenes me he dedicado por muchos años a las compras en diferentes empresas y quiero reafirmar lo que ustedes ya decían que la distancia nunca ha sido un factor para comprar competitivo yo en mi área he comprado productos de Argentina de Inglaterra de Holanda de Bélgica incluso de India más barato que lo que se puede comprar en Estados Unidos incluso he traído productos de Bélgica más baratos que lo que compro en Monterrey ¿verdad? entonces yo creo que sus países y México están perdiendo una gran oportunidad de hacer mejor negocio la verdad que yo conozco también sus países y creo que son gente de buena fe yo les recomendaría a sus presidentes y no voy aquí a alguien del gobierno federal pero también les recomendaría que ustedes son gente de buena fe no son como el vecino del norte que su presidente es muy mañoso y que es complicado negociar con ellos porque te tienes que cuidar a cada milímetro que avanzas pero con ustedes son gente de buena fe entonces yo preferiría que hubiera acuerdos entre nosotros que fueran más rápidos en la buena fe a lo mejor yo pierdo un poco en algo ustedes pierden un poco en otra cosa pero al final del día se pueden hacer acuerdos que crezcan enormemente la relación bilateral entonces yo a sus cuatro países los admiro les tengo mucho respeto y yo quisiera ver que México tiene 10, 15 veces más negocio con ustedes que con los vecinos del norte yo creo que son países maravillosos y se están perdiendo oportunidades habrá que cada quien ir con su respectivo presidente o secretario o algo y decirle oye esto no puede seguir sucediendo mira que maravilloso es México y México también tiene que decir mira que maravilloso es cada uno de ustedes para que lo podamos incrementar al nivel que debe de ser no al nivel actual que es una pena muchas gracias bueno pues se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por su atención muchas gracias a los participantes a los panelistas y esperamos verlos pronto por aquí seguimos muchísimas gracias